Música el que dice si directamente yo perdón pero yo no me han agafado pero aguarda y yo estoy enfermo. ¿cuál es el nombre de esa persona? es él, él, él vive en la calle H en la calle H casi llegando a ver a la socia y al terminar que... ¿que cantidad de dinero le dices? yo le daba 5 mil pesos y me atrasaste esa parte de red, porque está malo, le daba 3 mil pesos ¿y te lo dices por tu vida entonces? claro, porque ella me amenazó ¿a qué responsabiliza? ¿que te puede pasar? a él y a él y a él me llevaba mucho un brazo, me iba a matar y me dijo, hazte todo mucho, hazte todo mucho el brazo y entonces yo temo por eso ¿y fue su casa? sí, allá mismo, a la misma casa, a la misma casa ¿estabas atrasado o tú lo pabas? sí, a la misma casa tú sabes hacer, si mentira ves, que hay más y que hay más y que hay más y que hay más y que hay más ¿y lo que tú me dices? yo, el mensaje lo veo yo ¿sabas lo que suyo? yo, el mensaje lo veo yo adiós yo, el mensaje lo veo yo yo, el mensaje lo veo yo